¿Qué tal suscriptores? Muy buenas tardes En esta ocasión les traigo a enseñar lo que es la llama 22LR Marca llama es, puede haber llama gabilondo o la que es la especial Por lo que vemos ahorita esta es una llama especial calibre 22LR Esta pistola les puede servir mucho para su domicilio Esta es muy recomendada ya que es práctica Más bien se puede guardar en el bolsillo, en cualquier situación La recomendación que les doy es que si ustedes tienen niños chicos O gente así, se puede decir que hay gente que sea muy curiosa con este tipo de armas Lo que se les recomienda es que siempre la dejan descargada con este escondido Incluso con los cartuchos escondidos Yo recomiendo mucho esta pistola ya que tiene el seguro ortopédico Lo que es este seguro ortopédico Al momento si alguien, si un niño por cualquier situación llegara a agarrar la pistola No va a poder disparar aunque esté cargada Tendría que él agarrarla así y disparar Por eso me gusta mucho esta arma Es fácil de cargar, es 10 más 1 Muy buena arma, por eso se las traje en este video Suscriptor, espero que les haya gustado También recomiendo mucho la que es la 9mm La 45mm En revólver también se ve bien la llama Pero es un poquito, se atrapa un poco más A veces estos se llegan a encasquillar Ya que pues ya los Aquí como se puede ver ya está medio Viejo el cargador Se necesita reemplazar por uno nuevo Pero pues este es el video que les traje Y espero que les haya gustado No olviden suscribirse Y darle like Muchas gracias